¿Qué tal Juego Amigos? Bienvenidos a un capítulo más en juegos, juguetes y coleccionables. El día de hoy estamos en las oficinas de Hallmark, México y me encuentro con Irma. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú Marisol? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz porque nos vas a mostrar cositas hermosas que tienen para todos los Juego Amigos en diferentes puntos de venta. Pero pues empecemos con esto que es Peanuts. Hallmark tiene una proyección muy grande con Peanuts y lo podemos ver en muchos productos, pero pláticanos tú al respecto. Bueno, pues Snoopy es un perro consentido desde hace muchos años y cuando Hallmark empezó hace más de 100 años en Estados Unidos, Snoopy también empezó a trabajar con, bueno, Schultz, empezó a trabajar con Hallmark. Hace muchos años. Y entonces ya existen, o sea, ya tienen mucho tiempo juntos. Sí, tenemos mucho tiempo trabajando con Snoopy. Y con la película que salió hace como tres años, como que fue un boost para Snoopy. Sí. Sí, y resulta que Snoopy no ha muerto. Sigue vivo, más vivo que nunca. Y pues les enseñamos lo que hay. Sí, por favor. Vamos con, mira, aquí tenemos en a cuadro la taza de Joe Cool. Platícanos. La taza de Joe Cool es una clásica. La tenemos de venta en Sanborns y en nuestra tienda en línea. Y tenemos la lata para guardar galletas, los termos. Estos termos están padres porque tienen un tamaño increíble y, bueno, ¿son térmicos? ¿Cómo son? Sí, bueno, los puedes meter al horno de microondas, los puedes lavar en lavavajillas, son de cerámica. Y ese diseño ya hay otro que ahorita saldrá por allí. Esos termos los encuentras en Gandhi, en Sanborns y en nuestra tienda en línea. Platícanos de las loncheras. Esta puesta a mí se me hizo muy interesante. La lonchera retro es padrísima. A mí me recuerda a mi infancia. Es igualita que como las que teníamos cuando íbamos a la escuela, los de mi generación. Esa solamente la tenemos de venta en nuestra tienda en línea. Pero vean, tiene este detalle de tener la tira cómica del original, pues, del cual está basada el diseño de la lonchera, que es cuando Snoopy piensa que es una astronauta y todo esto, ¿no? Estos peluches hermosos, platícanos. Carlitos con Snoopy ha sido todo un éxito. Está a la venta en Sanborns y también lo tenemos en nuestra página en línea. Hace poco hicimos un sorteo y hubo cinco ganadores de esa hermosura. Está súper padre. Estos a mí me encantaron. Este es Linus lanzando su mantita como resortera, pero hay más. Pero estos, ¿cómo nacieron? Están muy interesantes. A mí me gustaron mucho. Pues los creativos de Hallmark siempre están pensando en algo nuevo, algo diferente, novedoso, porque estos personajes tienen años. Entonces hay que buscar la forma de hacerlos diferentes. Y tienen un estilo muy a la tira cómica, entonces. Si se ponen muy creativos ustedes, juego amigos, y ponen un fondito blanco, es como tener la tira cómica en su casa. Bajamos y tenemos estas tazas especiales. Platícanos de ellas. Nos acaban de llegar y están muy padres porque son muy novedosas. Tienen diseño por acá y por acá. Aquí está Carlitos, que siempre se hace bolas con su papalote. Luego aquí tenemos al travieso Snoopy, jalando la mantita de Linus. Esta del Snoopy varón rojo, aquí está su bufanda y le das vuelta. Aquí adentro tiene diseño. Tiene woodstock con paracaídas. ¡Qué bonita! Y esta de Pati es genial. Se está jeteando como si fuera lunes. La puedes llevar a tu oficina. Muy digna de ella, muy digno de ella en clase, siempre dormida. Siempre se duerme en clases. Está bien bonita. Estas las vendemos ahorita en Sunburns y en nuestra página en línea. Ok. Y pasamos a una... Se están volviendo muy famosos estos mugs, que son tazas a final de cuentas. Pero tiene una tapa con forma de galleta. Está padrísima. Esa tapa puede servir para tapar tu café o bien lo puedes usar como portataza. Y ya viene envuelto como para regalo. Esa la encuentran en Gandhi y en nuestra tienda en línea. Y calendarios perpetuos, que estas son para mí una joya muy grande. Son un regalo súper, súper padre para cualquier fanático. Porque, como lo está mostrando en cámara, tiene estos cubitos. Y marcan el mes, el día, algunos hasta la temporada, ¿no? Exactamente. El de los cubos, ahorita lo vemos, ese marca hasta la temporada. Así que tienes un calendario para toda la vida. Y con la calidad Hallmark, esos están hechos de resina y están bien bonitos. Sí, porque este no es el típico que, bueno, ya se acabó el año, ya lo tiro, ¿no? O al contrario, lo puedes tener de por vida. Y vamos abajito con estos cuadros que son mi fascinación. Aparte de que son remembranzas de las tiras cómicas, tienen esta parte del happiness is writing your own story, que es como una propuesta que trae Charlie Brown. O bueno, todo el mundo de Peanuts, de la felicidad es y todos sus derivados. Sí, esos cuadros están a la venta todavía en algunos Sanborns. Y si no los encuentran en Sanborns, entren a nuestra página en línea porque ahí están varios diseños de esos. Y vemos, tú lo mencionaste ahorita, pueden ser azucareros, alajeros o, bueno, ser usados de diferentes maneras. Esos los tenemos también en Sanborns y en nuestra página en línea. Y sí, hubo una persona que me dijo por ahí, oye, ¿eso se puede utilizar también para el azúcar? Y claro, mira, con tus tazas de Peanuts y tienes tu azucarera de Snoopy, ya alarmaste. Tienes todo el paquete y si eres coleccionista, pues vas a estar encantado de la vida tomándote tu té o tu café. Esa es una idea muy emprendedora. Vamos, aquí abajito, seguimos con los cuadros. Este es de Snoopy, toda la familia Wood está comiendo pizza. Esa es el Be Yourself con una animación más relacionada a la película. Y nos vamos, Friends Keep You Grounded, los amigos te mantienen en la tierra. Y vamos a una parte que es hermosísima por donde se vean los plush toys. Bueno, los peluches de Hallmark son de alta calidad. Y cuando los tocas, es que ahora los están haciendo además así como... Con un material diferente, sí, están bien suavecitos. Sí, están suavecitos. Es una cosa bien bonita que está haciendo Hallmark ahora. Le dieron un giro a Snoopy. Ya no es el Snoopy de tela plana, sino que ahora viene afelpadito. Y sí, es bien bonito al tacto. Y que viene con unas variaciones, aparte de este, tenemos los Snoopys, este estilo, que traen una facultad especial, algunos otros. Este también es peludito, algo nuevo. Este lo puedes acostar encima de tu computadora, lo puedes poner en tu almohada, lo puedes poner donde tú quieras. Es bien apapachable. Y dentro de estos peluches vienen varios hermanitos de colores. Exactamente. Aquí tenemos el pink. Y tenemos el blue. La parejita, incluso puede ser un regalo para la pareja. Está muy bonito el, tú eres el Snoopy azul, yo el rosa, o el color que le guste más al otro. Están muy bonitos. Están preciosos. Y las etiquetas me encantan. Sí, es que todo tiene detalle. Felicidad es un perrito caliente, un abrazar, un perrito. Esta filosofía de que la felicidad se encuentre en todos lados me fascina. Entonces, recordemos nada más rápidamente algunos puntos de venta. Están Sanborns, Gandhi y la página en línea, ¿verdad? Sí, así es. Y nuestra página en línea es hallmarkmx.com Pues ya lo saben dónde poder conseguir todos estos artículos de Snoopy, de Charlie Brown, de todo el mundo de Peanuts. Y, bueno, vamos a pasarnos antes de terminar con estos que están preciosos y un juego de mesa que se me hace lo más brillante del mundo. El juego de mesa es un tablero para jugar gato y también está hecho con alta calidad. Las piezas son de madera y sirve hasta para decorar. Y, naturalmente, para los coleccionistas, pues lo ponen ahí como en parte de lo que tienen, ¿no? Pero es hasta decorativo. Es muy bonito. Ese woodstock de peluche está hermoso. Y el Snoopy de flores. ¡Guau! Estos salieron varios diseños estampados. Este es uno de ellos. Luego tenemos el Snoopy de la araña. ¡Qué bonito! El Snoopy corazones. ¡Love is in the air! Y el psicodélico. ¡El psicodélico! Es el hippie. Este es el que se hubiera comprado Janis Roplin. Muy bien bajado. Y acá tenemos el que hubieran comprado los Beatles. ¡A la psicodelia! Acá, Lucy en The Sky of Diamonds. Ella sabe. Ella sabe. Muy bien, muy bien. Sí, vamos a ponerlos de regreso. Y, bueno, juego, amigos. Esto es todo lo que tienen nuestros amigos de Hallmark con respecto a Peanuts para todos nosotros. Muchísimas gracias, Irma. Gracias a ti, Marisol. Es un gusto tenerte por aquí. Es un gusto estar con ustedes. Y, bueno, desde las oficinas de Hallmark nos despedimos. Yo soy Marisol. Les mando un beso y nos vemos en la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!